¡Hola a todos! ¡Yo soy Lukin! ¿Te acabas de comprar un dispositivo Roku y quieres disfrutar al máximo de tu contenido favorito en streaming? ¡Pues estás de suerte! Te voy a dar algunos consejos y trucos que te ayudarán a sacarle el mayor partido a tu dispositivo Roku. Organiza tu pantalla de inicio En lugar de desplazarte hacia arriba y abajo por la pantalla de inicio para buscar un canal, coloca tus canales favoritos en la parte superior para encontrarlos fácilmente. Para hacer esto simplemente selecciona el canal que deseas mover, después haz clic en el botón de opciones, ese que tiene el dibujo de un asterisco, y selecciona mover canal. Así podrás tener a la mano los canales que más te gustan como Netflix, HBO Max, Disney Plus y más aplicaciones nuevas que se han agregado al catálogo de Roku. Utiliza tu celular como un control remoto ¿Pierdes con frecuencia el control remoto? Pues entonces la aplicación móvil de Roku para iOS y Android es tu nuevo mejor amigo. Esta aplicación gratuita transforma tu dispositivo móvil en un centro de control para tu dispositivo Roku e incluye un teclado en pantalla para poder desplazarte por la interfaz y escribir en la barra de búsqueda de una forma más cómoda. Utiliza los comandos de voz Si tienes un dispositivo Roku con el Voice Controller, seguro ya sabes que puedes controlar tu pantalla usando tan solo tu voz. Pero la gran sorpresa que no todos saben, es que también puedes dar estas órdenes a tu dispositivo usando la aplicación móvil. Bastará con abrirla, seleccionar tu dispositivo y seleccionar el botón que tiene el dibujo de un micrófono. Y ya solo deberás dar las órdenes que tú quieras. Agrega canales nuevos Tal vez ya conoces las plataformas de streaming más famosas que vienen instaladas de serie. Pero déjame decirte que Roku tiene en su catálogo miles de aplicaciones que están esperando que las descubras. Y para instalarlas es muy fácil. Basta con ir a la tienda de Roku y buscar todo aquello que sea de tu agrado. Para agregar canales, simplemente selecciona la aplicación que quieres y haz clic en el botón agregar canal y automáticamente se va a agregar a la pantalla de inicio. Cambia el tema de la interfaz El tema por defecto de Roku es un bonito color púrpura, pero si quieres cambiarlo, ve a la configuración, luego a temas y prueba uno de los otros temas gratuitos y aunque ya no hay tantos como antes, seguramente vas a encontrar uno que te guste. Ten presente que en esa misma sección también puedes cambiar el salvapantallas para dar vida y transformar tu televisor. Estos son solo algunos de los consejos que te pueden servir para aprovechar al máximo tu dispositivo Roku. Recuerda que si hasta este momento tienes alguna pregunta, puedes dejarla en un comentario. Ahora no olvides suscribirte a mi canal y dejar tu like porque voy a traer la segunda parte de este video. Solo recuerda algo importante. Yo soy Luukin, hasta la próxima. Ahora ve a ver el siguiente video.